hola semen soy esta nueva clase donde vamos a continuar aprendiendo un poco más de haskell en el episodio de hoy vamos a empezar a ver ya contenidos un poco más útiles no tan teóricos el episodio es un poco teórico ya que no lo vamos a poner en práctica hasta el siguiente en donde vamos a dar algunos ejemplos pero en principio vamos a trabajar con funciones estamos en haskell un lenguaje de programación funcional y una de las primeras preguntas que nos podemos hacer es por qué se llama funcional y la respuesta viene en el nombre porque utilizamos funciones para hacer todo prácticamente la entidad fundamental de en haskell o en un lenguaje de programación funcional son las funciones y todos lo hacemos con funciones a los que están acostumbrados a programación dentro de objetos se dan cuenta de que casi todo lo hacen con objetos los objetos tienen método y atributo para son objetos acá funciones así bien que es una función bueno vamos a ir acá al editor en si una función de esto lo explico más bien verbal ya que es la mejor forma de explicarlo más desde el punto de vista matemático una función y desde el punto de vista funcional una función es algo que nos permite tomar un grupo de valores y nos da un resultado luego de procesar esos valores lo podemos pensar como una máquina procesadora una máquina digestora digiere le pasamos 1 2 3 5 20 valores los que sean necesarios y nos da un resultado un ejemplo es la función suma la función suma es una función la cual toma dos valores de entrada y devuelve una sola salida y las funciones de haskell devuelven una sola salida y qué pasaría si quisiera devolver más de un valor técnicamente no se puede o sea siempre se vuelve un valor pero hay una forma de crear un valor que tenga muchos valores en su interior entonces se puede desde ese punto de vista pero bueno las funciones son objetos son elementos si lo podemos ver así estoy hablando del punto de vista coloquial los cuales toman argumentos y devuelven un valor en haskell las funciones podrían no tomar argumentos pero devuelven un valor igual o sea sería una constante debido a que en haskell no existen los efectos laterales en ese caso sería una función constante no toma nada y devuelve algo es un constructor pero todo en haskell devuelve un valor siempre incluso el valor unit que es el valor de un conjunto el cual solamente tiene un elemento que es unit y no representa nada pero es como decir no devuelvo nada es el equivalente al void es un valor inútil pero devuelve un valor todo devuelve un valor así que eso es importante ahora veamos ejemplos de funciones y para esto lo voy a hacer con la función div que es un ejemplo que vamos a tener que ver la clase que viene y lo voy a escribir así esta es la cabecera de la función no es necesario escribir esto pero ayuda mucho se escribe div por ejemplo espacio 2 puntos 2 puntos 2 puntos espacio integral a igual sino de mayor espacio a una flechita hecha con un guión y un signo mayor a ahí está y nuevamente una flechita a y esto que hace que lo que acabo de leer acá qué significa todo esto esto es muy complicado para mí bueno estas tenemos algunas cosas genéricas así que podría dar una versión simplificada de esto esta función división 2 puntos 2 puntos espacio voy a poner que va de int a int a int esta es mucho más sencilla la integral la vamos a ver en la clase que viene el integral con el div bueno ahora vamos a ver división vemos que las dos harían algo parecido o deberían hacer div viene division a los que vienen acostumbrados a hacer cosas en español en este curso la vamos a hacer algunas cosas en inglés más bien debido a que son más cómodas y siempre viene bien aprender inglés debido a que todo lo que van a buscar en documentación va a estar en inglés no es complicado yo voy a explicar y voy a traducir cada término que vamos a ir utilizando no se preocupen por eso pero nunca está de más empezar a aprender un poco vocabulario el vocabulario que se necesita para usar en inglés de programación es básico es un inglés muy técnico así que no importa si no saben yo cuando aprendí haskell tampoco sabía inglés y pude así que si yo pude no creo que ustedes tengan problema en este aspecto es muy sencillo después con el tiempo aprendí inglés y se simplifica mucho más la cosa todavía pero bueno vamos a tratar la función división por ahora esto lo permitimos en español tenemos división int int flechitas 2.2 ¿qué es esto? ¿qué significa? bueno división va a ser el nombre de la función luego tenemos dos puntos dos puntos lo que indica la función división va a ser una función que tiene este tipo y el tipo es int que va int que va int ¿qué es esto? bueno esto es la forma de decir que tenemos una función que toma un entero toma otro entero y devuelve un entero el último siempre es el valor de retorno el del final es un valor de retorno después vamos a estudiar esto con más profundidad por ejemplo cuando veamos que significa integral el integral es una clase que es lo que vamos a ver en la unidad siguiente una clase no tiene nada que ver con una clase de la pronunciación de un entero objeto si es algo para escribir un elemento con ciertas características para clasificar un elemento prácticamente entonces tenemos una función división el dos puntos dos puntos lo que está a la izquierda es un nombre y lo que está a la derecha es el tipo de lo que tiene ese nombre es decir división es de tipo y un tipo básicamente indica al ganar la redundancia ¿qué tipo de dato es? ¿qué es lo que tiene? por ejemplo un dos es de tipo entero un tres es de tipo entero un tres punto cero va a ser un número de puntos flotante una lista es de tipo listas una lista una lista de tuplas va a ser justamente una lista de tuplas valga la redundancia suena muy trivial en Haskell y de hecho lo es por el hecho que no tiene esas complicaciones que hay en otros lenguajes de que una lista puede tener cosas de distintos tipos no en Haskell las cosas pueden tener un solo tipo y ya está es fijo eso entonces se simplifica mucho lo que estamos diciendo es que bueno esta expresión división la cual todavía no dijimos que es lo que hace es de tipo que va de entero toma otro entero y finalmente devuelve un entero entonces es una función que toma dos argumentos que son de tipo entero y devuelve un entero básicamente es eso una función que hace eso y ¿cómo definiríamos la función? bueno división ahora empezamos a decir qué es lo que hace división la función x e i es igual a x div y y con el div entre tildes ¿podríamos llamarlo así? si es yo lo hago con addgr y la tecla que está al lado del enter vayan explorando hasta encontrar la tecla depende de su distribución del teclado y acá acabo de definir la función división y bien ¿qué hago con esto? voy a borrarlo de arriba para que no se asusten y tiene una función división entonces tenemos división es una función que toma un entero toma otro entero y devuelve un entero se escribe así con flechitas después van a ver por qué lo escribimos así cuando veamos un poco de purificación no se asusten entonces tenemos una función que es una función división la cual es una función que toma un entero toma otro entero y devuelve finalmente un entero y la función división toma dos argumentos los cuales los llamamos x e y note c ui que a diferencia de lenguajes como c java python los argumentos no se pasan entre paréntesis se separan con espacios simplemente muy al estilo bash bash hace esto se separa todo con espacios acá lo mismo acá por ejemplo cuando puse división de tipo entero 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 no es necesario esos espacios ahora cuando defino acá abajo si puse división x y igual y que es división x y no es división espacio x espacio y el espacio o la coma son separadores no podemos poner una coma acá en el medio pero se puede usar la coma en casos muy específicos para hacer separaciones entonces tenemos una función división que ya sabemos su tipo y sabemos de que toma un argumento x y un argumento y ahora que tipo tiene x x el primer argumento tiene tipo entero e y es el segundo es de tipo entero y esto que está después del igual va a tener el tipo de retorno esta es una función muy cortita que hace una división estoy reciclando la función div entonces que hago con esto tengo una función división que ya hace su tipo es la función x y que toma x y y es igual a hacer el x div y ahora porque lo puse entre comillas y esto no siempre hay que poner las comillas no y acá voy a explicar un concepto importante hay tres tipos de funciones en haskell las que más se usan son dos están las prefijas las infijas y las pos fijas las prefijas ahí prefija es una función que se escribe antes del argumento esto sería el ejemplo por ejemplo del menos el menos y una prueba y el menos que yo menos dos no es un número si menos dos es un número y que pasa si quiero hacer el menos menos dos entonces pongo menos pongo entre paréntesis el menos dos no es necesario el espacio de hecho puedo hacer así menos menos dos y vamos a abrir la terminal para ver que esto funciona terminal ghci ahora no depende de cómo sea en su sistema le damos a enter el episodio que viene voy a explicar algunos detalles sobre el ghci y ponemos menos y menos entre paréntesis menos dos me da dos menos menos dos es dos matemáticamente hablando es correcto voy a agrandar un poquitito de la terminal por si la necesitamos ir usando entonces vemos que nos da esto es prefijo ¿por qué? porque este menos se escribe antes que el operando o sea esta es la función y esta es el operando el argumento generalmente algo prefijo es de un solo argumento aunque podríamos tener de varios la función div es una función que es prefija o sea va antes que sus argumentos luego tenemos las funciones infijas las infijas tienen que tener al menos dos argumentos o sea no tienen sentido generalmente son de dos argumentos estas también son abundantes en Haskell y tenemos por ejemplo la suma como ejemplo dos más dos dos es un operando más es la operación dos es un operando siendo que más es una función en realidad entonces se la escribe entre medio por eso es infija está en el medio la prefija va antes pre antes in va en el medio y la posfija en Haskell no es muy frecuente posfija y podríamos tener me estoy por inventar un operador pero imaginemos que tenemos el operador dos cuadrado tenemos un operador cuadrado el cual es posfijo lo cual significa que se escribe después de los operandos generalmente un solo operando pueden haber más pero la norma es esa Haskell después se encarga de parsear esto bien ahora lo que vamos a ver más es prefijo e infijo la función div es prefija va antes entonces si nosotros escribimos acá div espacio tres dos me da uno que buena función pero dijimos que era prefija si y quisiera que lo hacen infija bueno tres pongo la tilde div pongo la tilde dos y ahora es infija las dos dan el mismo resultado las dos son lo mismo nada más que uno lo ponemos en el medio y otro lo ponemos antes y queda mucho más claro cuando va en el medio tres dividido dos es más claro en este caso acá div tres dos bueno vamos a dividir tres y dos también es válido lo podemos leer así y si uno se puede hacer la idea de leerlo así es fácil y si no lo escribimos con las comillas no se hagan problemas pero esto se hace solamente con las funciones que son prefijas la suma la resta la multiplicación son infijas van en el medio voy a limpiar esto control L para limpiar ponemos acá y tengo acá la función división la función división toma un entero toma otro entero y devuelve un entero la función división toma argumento x e y por fuera del x y del y no tiene sentido solamente funciona después del signo igual igual o sea la función división o dividir x e y es lo mismo que hacer x div y o lo mismo que hacer si queremos abstraer este detalle y no poner las las tildes div x e es lo mismo división x e y así lo podemos hacer lo mismo pero no tiene sentido porque es prácticamente hacer la función identidad dejamos como estaba antes y voy a ponerlo acá el nombre module test test where voy a guardar esto en escritorio lo guardo como test.hs en el archivo de Haskell module es para decir bueno vamos a crear un módulo que lo vamos a llamar test donde tiene este contenido escriban la palabra clave module después vamos a ver lo que es un módulo más adelante test es el nombre pueden poner el nombre que quiera que empiece con mayúscula eso es importante where o sea test espacio module espacio test espacio where where lo que indica es la palabra clave de hecho el where es muy parecido a una llave en C tiene a veces esa función acá como si pusiéramos esto entre llaves como Haskell no usa tanto las llaves dice bueno crear un módulo test donde tiene todo esto por ejemplo la función división la cual tomo un entero tomo otro entero devuelvo un entero la función división toma X e Y y hace la división de X e Y esto lo tenemos guardado y si lo queremos ejecutar voy a salir del GHCI y como dijimos nos podemos ver así de esto tengo un escritorio un LS tengo acá algunos archivos y voy a ejecutar el test.hs entonces pongo GHCI espacio test HS cargamos el archivo como vimos anteriormente y ahora vamos a hacer división de 3 y 2 me da 1 pero 3 dividido 2 no es 1,5 la razón por la cual da 1 es porque la función toma un entero 1 entero y devuelve un entero que tome 2 entero no es el problema el problema es que devuelve un entero y div es la división entera es decir no da las cifras decimales de hecho si hacemos división de 2 y 3 o de 1 y 3 que sería 0,3 periódico 0,33333 así hasta el infinito y más allá hacemos así y me da 0 y el 0,3 da 0 porque la parte decimal no la pone la parte con coma no la pone solamente se queda con la parte entera pero esto es básicamente una función algo que nos permite ejecutar cierto código en Haskell el global todo un comportamiento si la función tiene que ser así de simple no puede ser mucho más compleja la idea es no hacer una función demasiado grande que sea inentendible sino hacer más bien funciones relativamente pequeñas que cumplan una función en particular y combinarlas todas en una función más grande y tenemos en este caso la función división podemos tener la función cuadrado cuadrado que tiene tipo a por ejemplo entero a entero y devuelve un entero cuadrado de x e y es igual a perdón de x cierto que el cuadrado es toma ahí eso no perdón me confundí estaba por hacer la multiplicación no cuadrado tomo un entero y devuelve un entero nada más entonces cuadrado espacio dos puntos dos puntos espacio int flechita int y abajo cuadrado x es igual a x por x vamos a guardar voy a salir voy a salir después voy a enseñar a recargar y todo eso y perfecto cargó y hago cuadrado espacio de dos me da cuatro cuadrado de seis me da treinta y seis y cuadrado de este número complejo me da este número más feo todavía así que lo dejamos ahí no lo pienso era para hacer la prueba pero en sí es esto esto es una función son funciones simples ¿es necesario poner la parte de arriba? de hecho no si la borrara vamos a borrarla guardamos los cambios salimos y lo volvemos a cargar cuadrado de cuatro le da dieciséis todavía no o sea sigue funcionando ¿por qué lo ponemos? porque es mucho más claro cuando vamos a tener un error sabemos el tipo que va a tener la expresión vamos a generar un error a propósito voy a comentar esto los comentarios ya de adelante se escriben con doble guión vamos a comentarlo esto lo voy a explicar más adelante dos puntos R para recargar cargo perfectamente y si hago por ejemplo división de tres puntos cinco y dos me da error y me da a ver tipo ambiguo variable a cero ok show ajá cheque error feo un maybe y ¿qué pasa si ahora le pongo arriba esto le pongo el tipo recargo y hago otra vez división y ahora vemos algo muy diferente el error es mucho más claro el anterior era esta cosa horrible e inentendible el tipo a cero ¿qué es a cero? ¿qué es el tipo a cero? no sé ahora dice no instanción de fractional int o sea no es el tipo fraccional un literal 3.5 o sea el número 3.5 en el primer argumento de la función división llamado 3.5 en la expresión división de la división acá bien me está diciendo de que no es el entero no es un fraccional y yo puse 3.5 y 3.5 es un fraccional y el número con coma un fraccional y el entero no es un fraccional entonces sabemos que tiene que ver con el tipo al menos ya sabemos que es esto no instance for fractional esto lo van a entender más después de las unidades siguientes donde explicamos que son las clases van a explicar que es fractional y un montón de clases predefinidas en Haskell pero bueno la idea por ahora es llevarse esto y la idea es en principio escribir siempre el tipo cuando se pueda aclara mucho por lo menos uno dice bueno división de x a y está todo bien cuadrado de x bueno hace x más x no quiero leer todo esto con el tipo cuadrado es una función que tomo en entero devuelvo en entero listo ya sé ahora ¿trabajas con puntos flotantes? no me dice que es de entero entero perfecto no tengo que leer el cuerpo de la función porque leo el tipo la declaración de tipo nada más es eso en principio es eso y así vamos a trabajar en Haskell vamos a combinar con un montón de otros recursos existentes pero estas son funciones practiquen crear sus propias funciones sé que no saben los módulos preexistentes ni las operaciones preexistentes eso lo vamos a ver el episodio que viene pero no se preocupen si no ven mucho uso práctico solamente en esto pero es importante que entiendan que esta es la declaración de tipo que esta es la declaración del cuerpo de la función y bueno básicamente eso es lo que quiero que se lleven el día de hoy un detallito más que les quería aclarar es traten por ahora escribirlo todo al margen porque si hacen algo como esto tener bueno división y abajo división vemos que ya el color cambió incluso tenemos división acá declaro el tipo y abajo le hago el salto ¿qué pasa si quisiera cargar esto en Haskell? recargo y me da un error de compilación como dice que vos definiste acá un un tipo pero hay algo que no está o sea no diste la definición diste y dije bueno voy a definir una función división que es de tipo entero entero y devuelve entero pero nunca diste el cuerpo pero lo único que está acá en Haskell la indentación es fundamental así que todo al borde de línea ¿y qué editor está usando? Visual Studio Code y le pueden instalar el plugin para Haskell busquen Haskell directamente y le va a dar el paquete el cual le permite acá marcar todo muy bonito también puede hacerlo con Atom o el editor de su preferencia no es necesaria instalar una IDE para esto de hecho traten de no instalar una IDE usen un editor de texto simple que les remarque la sintaxis y nada más pueden instalar plugins que el autocomplete y cosas así bienvenido sean pero bueno tenemos esto así que bien ya con esto cerramos no se preocupen si hay cosas que no entendieron hay muchos conceptos acá que están ocultos y que lo vamos a explicar más adelante con mayor profundidad pero por lo menos arranquemos con esto ahora bien ya sin mucho más con esto me despido espero que les haya gustado si hay algo que no es sentido pueden preguntar con mucho gusto se les responderá y será hasta la próxima ¡Suscríbete!